Poyerita, 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 poyerita colorada, color de ají, color de ají. La compañía está invitada a dar una función en el colon. Sería como cumplir un sueño. Si te eligen. ¿Por qué no me van a elegir? Veo algo. Un hijo. Pero es atender el teléfono, ¿no? Como que no me vería la gente. Yo cobro. ¿Cuánto? Y si me quieren tocar, ¿qué pasa? No, 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 no. En eso soy insobornable. Si se alcanza la fantasía, se pierde la gracia. El negro al principio se cuidaba. A veces no hay tiempo. ¿Qué negro? Mi novio. Rosa, ya cerramos. ¿Claro? Yo me quiero ir al sur, lejos, conmigo. ¿Te gustaba Lorenzo? Gustaba, sí. No sé. Hombre bueno después. Loco. Él me quería. Me quería a mí, a mí me quería. Yo, Mercedes, si usted me ayuda, le dejo al chico. ¡Mónica! No me vas a sacar. ¡Los quiero! No me voy a ir a mí, a mí 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 me voy a ir